En la sesión pública ordinaria de la 62ª legislatura del Congreso de Tabasco, la diputada Hilda Santos Padrón, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el capítulo cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Primero, que por mandato del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este se constituye como un Estado social y democrático de derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los individuos en su territorio. De todas las personas gozarán derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su Constitución. Segundo, que es preciso considerar que además de los diversos impuestos inmersos en los diferentes bienes y servicios que como ciudadanos pagamos todos, incluso los profesionistas en materia de salud, es discriminatorio y no equitativo el imponer al desempeño de esta función profesional un impuesto que se desincentigue al crecer de este gremio que en muchas ocasiones, incluso por su naturaleza y vocación profesional, brindan sus servicios gratuitamente en la noble meta de salvaguardar el derecho a la salud y la conservación de la vida humana. Me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se deroga el capítulo cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco con los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!